Con motivo de su bicentenario, la Policía Nacional ha llevado a cabo un despliegue de sus unidades en la Plaza de Toros de Melilla. Alrededor de 2.500 alumnos de educación infantil y primaria procedentes de casi una veintena de centros de la ciudad han disfrutado de esta exhibición. Entre el público también se encontraban autoridades de la ciudad, como la delegada del gobierno, el director provincial de educación y los consejeros de seguridad ciudadana y de juventud, educación y deportes. El evento ha contado con la participación de efectivos de unidades especializadas, algunas desplazadas exclusivamente a la ciudad desde la península, como los guías caninos, el grupo operativo especial de seguridad y hasta un helicóptero de los medios aéreos. También han estado presentes las unidades de la Jefatura Superior en Melilla, como el Grupo de Atención al Ciudadano, la Unidad de Prevención y Reacción, los técnicos especializados en desactivación de artefactos de explosivos y drones. Durante la exhibición se han realizado diferentes ejercicios para mostrar al público cómo actúa la Policía Nacional en diferentes escenarios, desde la desactivación de explosivos hasta la detención de delincuentes y rescate de una víctima secuestrada. Una jornada más que satisfactoria para todos los niños y niñas que se encontraban en la plaza y que han aprendido de cerca cómo trabajan los agentes de la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!